Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Te llamo realmente, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Yo llamo Ibrahim. ¿Cuántos años tienes, mamá? Yo tengo 35 años, ¿y tú? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 32 años. ¿Cuál es tu profesión? Mi profesión es jefe de apartamento de física, ¿y tú? ¿Cuál es tu profesión? Mi profesión es profesor de la lengua española. ¿De dónde eres, mamá? Soy de Marruecos, ¿y tú? ¿De dónde eres? Yo también soy de Marruecos. ¿Dónde vives precisamente en Marruecos? Yo vivo en Tanger, ¿y tú? ¿Y dónde vives? Yo vivo también en Tanger, norte de Marruecos. ¿Qué lenguas hablas? Yo hablo tres lenguas, árabe, francés y un poco de español. ¿Y tú? ¿Qué lenguas hablas? Yo hablo árabe porque es mi lengua materna, francés, inglés y por supuesto español porque yo soy profesor de la lengua española. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre, por favor? Yo también en mi tiempo libre me gusta leer las novelas y también me gusta jugar el fútbol. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es pescado. ¿Y tú? ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es el tajero. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el verde porque se simboliza a la naturaleza. ¿Por qué estudias español? ¿Se puedo saber, por favor? Yo estudio español porque necesito esta lengua para trabajar. ¿Y tú? ¿Por qué estudias español? Yo estudio la lengua española porque las lenguas últimamente son muy importantes en nuestra sociedad. ¿Estás casado o soltero? Sí, estoy casado. ¿Y tú? ¿Estás casado o soltero? No, yo estoy soltero. ¿Tienes hijos? Ah, vale. Puedes preguntar, sí. ¿Por qué todavía estás casado o soltero? ¿Todavía no ha encontrado la mujer adecuada para mí? Hombre, hay muchas que casi están viviendo aquí. Sí, todavía no soy capaz de hacer, de casarse. ¿Vale? Perfecto. No quiero asumir responsabilidad. Perfecto. ¿Tienes hijos? No, todavía no hay. ¿Con quién vengo? Yo vivo con mi esposa. ¿Y tú con quién eres? Yo vivo con mi familia, formada mi madre y mis dos hermanas, y un hermano. ¿A dónde vas después de la clase? Después de la clase voy directamente a la casa. ¿Y tú? ¿A dónde vas después de la clase? Yo también, después de la clase voy directamente a la casa porque tengo un curso a distancia a las 10 de la noche. ¿A qué hora empiezas tu trabajo? Yo empiezo el trabajo a las 9 de la mañana. ¿Y tú? ¿A qué hora empiezas tu trabajo? Yo empiezo mi trabajo a las 10 y media de la tarde. ¿A qué hora terminas tu trabajo? Yo termino mi trabajo a las 3 de la tarde. ¿Y tú a qué hora terminas tu trabajo? Yo termino mi trabajo a las 11 y media de la noche. ¿Tienes alguien de tu familia que vive en España? Sí, tengo una hermana que vive en España. ¿Y tú? ¿Tienes alguien que vive en España? Sí, tengo dos hermanos que vive en España y una hermana. Una hermana bebe en Sevilla y dos hermanos beben en Madrid. ¿A qué hora te levantas? Yo levanto a las 9 de la mañana. ¿Y tú? ¿A qué hora te levantas? Yo normalmente levanto a las 11 de la mañana. ¿Qué día de la semana prefieres y por qué, por favor? Me prefiero el día viernes porque es día sagrado. ¿Y qué día de la semana prefieres y por qué? Yo prefiero dos días a la semana. Son fin de semana porque me gusta ver los partidos del fútbol. ¿Vale? ¿Qué te gusta comer en el desayuno? Me gusta comer en el desayuno café. Café, tortilla, pan, tortilla y todo. ¿Qué te gusta comer en el desayuno? En el desayuno me gusta comer huevos pretos, con pan, con queso y también me gusta beber café con leche. ¿A dónde te gusta viajar y por qué? Me gusta viajar a Etrán porque es una ciudad que tiene mucha... Tiene la naturaleza. La naturaleza. La naturaleza. ¿A ti a dónde te gusta viajar? Me gusta viajar a España. ¿Por qué? Me gusta descubrir otras culturas nuevas. ¿Vale? ¿Cuántas veces visitas tu familia más o menos normalmente? Normalmente una vez a una semana. ¿Y tú cuántas veces visitas a tu familia? Yo visito normalmente mi familia una o dos veces al mes. Encantado de conocerte. También, igualmente. Gracias. Adiós. Gracias. Bien, 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 bien.